Arranca las competidoras de la última en Goffrey Par, la partida es pareja, viene rápidamente Boats on the Moon a tomar la punta, ataca Cajun Fever, se acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero Son of Eden, en el cuarto aparece por dentro Vino for the Queen, luego se viene quedando la Iwa Spicy Guacamole, mientras que la número 8, Four Above, se ha quedado en la última colocación, del primero al último y escasamente unos 7 cuerpos, domina Boats on the Moon con la monta de Dradin Bandai, ataca Cajun Fever con Jaramillo, se le coloca solamente un cuerpo en 25 exactos, el primer cuarto de milla, Son of Eden está en el tercero con Joe Bravo, en el cuarto Vino for the Queen con Morelos, al quinto se acerca la Tordilla Spicy Guacamole con Edgar Salles, mientras que el 8, Four Above con Brandon Boulanger, está en el último lugar, trata de acercarse desde la última colocación, en la recta de enfrente Boats on the Moon mantiene el primer lugar, Cajun Fever sigue presionando por la parte externa, ahora solamente está el pescuezo, en el tercero Son of Eden, al cuarto por dentro Vino for the Queen, trata de acercarse el 8, Four Above por la parte externa, mientras que se queda última, Spicy Guacamole, pero corre solamente cuatro cuerpos y medio en el último lugar, 49-3 la media milla, se defiende el 3 en la punta, se lanza Son of Eden por la parte externa, Son of Eden está desplazando, otra que mejora es Spicy Guacamole, viene pasando al tercer lugar y por la baranda, trata de colarse Vino for the Queen cuando van a ingresar allá, a la recta final de Go Frimpare, es la última de la tarde, domina Son of Eden, ataca el 1, Vino for the Queen, también Boats on the Moon, Spicy Guacamole un poco abierto está en el cuarto, Son of Eden mantiene el primer lugar, la presión de Boats on the Moon que vuelve a la pelea y Spicy Guacamole trata de meterse por la parte externa, pero está crecida, Son of Eden la número 7 con Joe Bravo y no puede para el regalo, Son of Eden, en el segundo Boats on the Moon, tercero Spicy Guacamole, cuarto para Vino for the Queen. tous y y y y Gracias por ver el video